Agradecidos a Nico, como siempre, por abrirnos las puertas de esta ciudad tan linda que tiene la provincia de Santa Fe y poder compartir experiencia, ¿no? Comenzamos trabajando en lo que tiene que ver con la red argentina frente al cambio climático, la RAM. El año pasado estuvimos participando ambos en Mar del Plata, exponiendo las experiencias de cada una de nuestras ciudades. Nosotros hemos incorporado muchas acciones frente al cambio climático. Dentro de eso los puntos ABU, distintas acciones en materia de residuos y demás, que generan estas políticas amigables con el medio ambiente que nos corresponde a quienes estamos en estos tiempos gestionando nuestras ciudades. Y luego de eso vino una invitación de Nico, que lo decía en otro medio, es un amigo, pero además es un educador por naturaleza, invitarnos a compartir esta experiencia de incorporarnos a ciudades educadoras. Así que estamos ahí a pasito haciendo los últimos trámites y hoy visitando la ciudad y conociendo un poco aquí la aula del futuro. En este caso, una pregunta. ¿Los intendentes buscan que todos se sigan compartiendo las ideas, que todos se sigan compartiendo sus avances? Sí, totalmente. Yo creo que siempre hay experiencias positivas en cada una de las gestiones y lo importante es tener la capacidad y la humildad suficiente para poder compartirla. Cuando uno encuentra ese vínculo, se potencian las ciudades y tenemos que cada día trabajar no solo por el desarrollo y el crecimiento de nuestra ciudad, sino tenemos que pensar un poquito más en la región, bueno, en nuestro caso en la provincia de Santa Fe, una provincia tan importante con tanto para darle a la Argentina. Así que, bueno, en ese vínculo compartiendo, además de los ideales políticos, compartiendo estos espacios de encuentro, de trabajo y de capacitación. Bueno, ¿cómo sigue la recorrida hoy en San Justo? Bueno, ahora vamos a hacer, no me dio todavía el detalle de dónde nos va a llevar, ¿no? Pero vamos a hacer un circuito, el año pasado estuvimos en el Club de Emprendedores, también visitando ese lugar, haciendo una invitación a nuestra fiesta de la apicultura que tenemos todos los años. Y bueno, seguramente vamos a recorrer algún otro sector y después tenemos que ir a Santa Fe a seguir haciendo gestiones.